La producción de leche en la glándula mamaria es la principal característica de que la cerda se aproxima a su trabajo de parto, por tal motivo esta debe ser monitoreada cada media hora si es posible. Para que el trabajo de parto se lleve de una mejor manera, la cerda no debe ser expuesta a un ambiente de estrés que le cause algún inconveniente en el proceso de expulsión. En el caso de que el ombligo quede atascado, el operario debe acercar su mano y agarrarlo lo más próximo a la vulva y halar suavemente sin causar hernias en el lechón. Posteriormente a la expulsión del lechón, el operario debe realizar una limpieza total de este, lo cual consiste en eliminar el resto de sangre, el membrano cartílago. Y todo aquello que pueda ocasionar que el lechón no respire de la manera adecuada y por tanto confiere a la muerte. Luego de limpiar millones de veces procede a ligar el ombligo a unos 5 centímetros del abdomen, teniendo en cuenta que no quede demasiado corto para evitar desangrado. Posteriormente se corta y finalmente se desinfecta con una solución yodada. Luego de los anteriores procedimientos, los lechones son llevados a la lechonera, donde entran en calefacción para evitar posteriores neumónicos. ¡Gracias!